Bendiga, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Bálsamo para tu Alma. Cuando solo y triste me encuentro, Cristo me dice con un tierno amor, porque estás triste, ya no estés triste. Yo estoy contigo, en tu pena, en tu aflicción, de tu mirada y tu pensamiento. De día y de noche estén en mí. Aunque el desprecio del mundo te agobie, tú ten confianza que al mundo yo vestí. Yo estoy contigo, cuando estás triste, si estás enfermo, ahí estoy yo. Yo soy el bálsamo de tu alma herida y soy consuelo a tu aflicción. Yo soy el bálsamo de tu alma herida y soy consuelo a tu alma herida. Yo soy el bálsamo de tu alma herida y soy consuelo a tu alma herida. En las tinieblas yo soy tu luz. Y en aquel día, yo diré al Padre. Él es tu hijo, porque él llevó tu cruz. Él es tu hijo, porque él llevó tu cruz. enfermo, ahí estoy yo, yo soy el bálsamo de tu alma herida, y soy consuelo a tu aflicción. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a su programa Bálsamo para tu alma. Estamos en vivo desde Dallas, Texas, les saludamos a todos con mucho cariño, vamos a cantar esta alabanza que se llama Dios del alma mía. Aleluya. Dios del alma mía, qué lindo tú eres, en todo momento, tú estás aquí. Si tengo en mis días algún desaliento, tú pones aliento y me haces vivir, eres lo mejor que me ha pasado a mí, pusiste en mi alma amor y alegría, por ti soy feliz. Por ti tengo paz, tan solo por ti, sin ti solo hay guerra, angustia y tristeza, sin ti no hay vivir. sin ti no hay vivir. sin ti solo hay guerra, angustia y tristeza, sin ti no hay vivir. Dios del alma mía, eres lo más grande, no sé por qué el mundo está contra ti. Dios del alma mía, eres lo más grande, no sé por qué el mundo está contra ti. Dios del alma mía, eres lo más grande, no sé por qué el mundo está contra ti. No he visto que un hombre entregue su vida, por dar vida a otro que no quiere vivir. Dios del alma mía, eres lo más grande, no sé por qué el mundo está contra ti. Dios del alma mía, eres lo mejor que me ha pasado a mí, pusiste en mi alma amor y alegría, por ti soy feliz. Dios del alma mía, eres lo más grande, no sé por qué el mundo está contra ti. Sin ti solo hay guerra, angustia y tristeza, sin ti no hay vivir Gracias, Señor, eres lo más bello para mí Dios del alma mía, eres lo más bello Me siento contenta de estar junto a ti Sabiendo que un día me diste tu gracia Por más que yo quiera no lo puedo entender Eres lo mejor que me ha pasado a mí Pusiste en mi alma amor y alegría Por ti soy feliz Por ti tengo paz Tan solo por ti Sin ti solo hay guerra, angustia y tristeza Sin ti no hay vivir Sin ti no hay vivir Tan solo por ti Gracias, Señor, porque un día compraste nuestra alma Un día, Señor, nos redimiste Nos miraste que andábamos lejos por ahí, perdidos, vagando en la inmundicia Pero, Señor, un día nos compraste y nos trajiste a tu luz admirable Y ahora, Señor, queremos también compartir esa salvación tan grande a otros, Señor, que todavía no te han encontrado Que todavía, Señor, no han dejado este mundo de dolor y de tristeza Estamos aquí, Señor, precisamente para compartir las buenas nuevas de salvación Para compartir tu palabra que da vida Tu palabra que da paz, que da alegría, que da gozo Quédate con nosotros, Señor, en este programa que se ha preparado Que sea un bálsamo para el alma herida Para el alma sedienta Para el alma enferma, debilitada, Señor Tu hijo, Juanito, ahí en los controles, bendícenos Bendice todo lo que se ha preparado Tú eres nuestro invitado, Señor, en esta noche Te damos muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Bienvenidos, queridos amigos, a todos ustedes En bálsamo para tu alma Dios los bendiga Estamos ya en el programa 60 Gracias a Dios Estamos en agosto 15 Ya a mitad de agosto Qué rápido pasa el tiempo Ya los niños regresaron al colegio Acá en Dallas, Texas Y estamos contentos Estamos contentos Como decía hasta la avanza Estamos contentos De estar en el camino del Señor Y también de estar nuevamente Compartiéndoles este mensaje Bálsamo para tu alma Vamos a comenzar con los saludos En esta noche saludamos A nuestro amigo Job Andrés Vergara Acevedo Dios le bendiga Un saludo muy especial Para nuestro hermano Job Para nuestra hermana Cecilia Para nuestro hermano Elías Que están cumpliendo un año De transmisiones en su programa Todos los viernes Están ahí compartiendo El mensaje de la palabra de Dios Que Dios los bendiga De verdad que ha sido De grande bendición Su programa Sigan adelante Con ayuda del Señor Saludamos a la secretaria De este programa María del Carmen Miramón Que Dios la bendiga Bienvenida Estuvo por ahí Unas dos semanas ausente Pero fue por una muy buena causa Ella estuvo colaborando Apoyando en la escuela bíblica De vacaciones Pero bienvenida de regreso Ella estará tomando nota De todas las peticiones Y enviándolas al grupo De oración de WhatsApp Saludamos a nuestro amigo Guillermo Rivera Estrella Hasta Sonora Nuestro hermano Juan Ollarzo Que nos saluda desde Chile Dios le bendiga Saludamos a nuestros hermanos Bautista Hasta Morelia Dios les bendiga Nuestro hermano Bautista Nuestra hermana Eunice Una hermosa sierva de Dios Que también le canta Al Señor Con todo su corazón Los invitamos Para que se sintonicen Con ella Los miércoles Es su programa Con ayuda de Dios Saludamos a Cepeda Flores Corina Dios le bendiga Bienvenida Saludamos a Daniel Pozo Dios le bendiga Hasta Chillán Gracias Le manda un saludo A Juanito Dios le bendiga Y queremos En esta noche Yo sé que ya pasó Pero Dar una felicitación A todos los niños De Chile El pasado Ocho de Siete de agosto Fue el día Fue el día Fue el día del niño En Chile Así es que Felicidades Para todos los niños Chiquitos y grandes Y más grandes De por allá Del hermoso país De Chile Que Dios bendiga A todos los niños Y los invito Para que nos ayuden Por favor A compartir Este mensaje Ayúdenos a compartir Esta transmisión Para que pueda llegar A muchas almas Hemos preparado Un programa Con la bendición De Dios Primeramente Y también Con algunas sorpresas Quédense con nosotros Porque hoy Van a conocer A alguien Muy especial Que forma parte Muy importante De este programa Eh Saludamos A nuestros amigos De Evangelismo Online Que Dios bendiga A nuestros hermanos De Evangelismo Online Saludamos A nuestro hermano Isaac A su amada esposa A nuestra hermana Arito Que Dios los bendiga También los invitamos Para que se conecten En los programas De Evangelismo Online Tienen muy Muy hermosos programas Así es que Los invitamos Para que se conecten En estos En estas transmisiones Estamos Amigos En el mes De la Biblia Así es Y saludamos Aquí está nuestro Eh Director Isaac Núñez Es más Dios le bendiga Hermano Isaac Gracias por estar con nosotros Saludamos también A David Rodríguez Dios le bendiga David Rodríguez Y Juan Manuel Catalán Dios le bendiga Muy buenas noches Bueno Eh Saben una cosa Estamos En agosto El mes De la Biblia En México Les voy a leer Algo muy especial La sociedad Bíblica De México Instituyó Desde hace Varias décadas Que en nuestro País México Todo el mes De agosto Todo el mes De agosto Es el mes De la Biblia Y su último Domingo Es el día De la Biblia Entonces Eh Le damos Gracias a Dios Por la Biblia Porque Gracias Eh A Dios Que usó A muchos Hombres Para que llegara Su palabra Hasta nosotros De eso Vamos a estar Hablando Más adelante Vamos a estar Eh Hablando Alguna Introducción De cómo Llegó A nosotros La Biblia Eh Pero no se Despeguen De ahí Por favor Entonces Eh Les estaba Diciendo Que agosto Es el mes De la Biblia Y fíjense Que Bueno Más adelante Vamos a hablar Acerca de esto Eh Tenemos Una Nueva sección En este programa Para los que no Habían estado Fíjense Que estamos Eh Teniendo Una nueva sección Que se llama Nuestros himnos Evangélicos Y estamos Hablando De cómo surgen Todos estos Himnos Que son tan Hermosos Y que son Himnos Eh Universales Que se cantan En muchos Idiomas Ustedes los han Escuchado En Inglés En español Hasta en Chino Parece En coreano No sé Tantas Tantas Versiones De todos Estos Himnos El día de hoy Vamos a hablar De una Alabanza Muy Especial Esta Alabanza Se llama En español El himno Firmes Y adelante Si Así se llama El título Original En inglés Es Eh Onward Christian Soldiers En un texto Bíblico Que es Segunda Timoteo Dos Tres Esta Alabanza Está En muchos Himnarios Entre ellos El himnario Adventista Como el himno Número Quinientos Dieciséis Firmes Y adelante En el bautista Es el himno Trescientos Noventa y siete En el metodista Es el himno Doscientos Veintiocho En el himnario Pentecostal Es el himno Quince Y en el presbiteriano Es el himno Número Seiscientos En el himnario De nosotros El que nosotros Utilizamos Que se llama Nuestros himnos Predilectos Que aquí lo tengo Yo en mis manos Es el himno Número Ciento Noventa y tres Y les voy a leer Un poco de la historia De esta alabanza Cómo nació Esta alabanza Firmes Y adelante Bueno Fíjese que en algunos Países europeos Hay una celebración Que se conoce Como Whit Monday Algo así como Lunes de Pentecostés Y se celebra El día después Del Pentecostés Precisamente Es una fecha Bastante especial Y en el siglo Diecinueve Era costumbre Que los niños Salieran desfilando Y cantando Por las calles Sabín Barry Que fue Quien escribió Esta alabanza Era el hijo De un oficial De la caballería Inglesa Él no fue Enviado Fíjese Por su padre A la escuela Sin embargo Obtuvo Un lugar En un Señor Gustavo Buen Du De Buen Yo Log asleep Buen ...que su colegio se uniera al desfile del colegio de un pueblo vecino, es decir, iban a ir desfilando de un pueblo a otro. ¿Y saben? Dice este autor que él quería que los niños fueran desfilando y que fueran cantando, que fueran cantando algo. Entonces dice, quería o quería que los niños cantaran mientras marchaban de un pueblo a otro. Me imagino que era algo a algunos kilómetros, me imagino. Dice, pero no se me ocurrió nada apropiado para la ocasión. Así que esa noche... ...este desfile. Entonces, fíjese, este himno que nació de esta hermosa idea de ver desfilar a los niños cantando una alabanza, se hizo universal y se tradujo a muchos idiomas y se actualmente, como ya les leí, está en muchos himnarios y nosotros lo cantamos en el templo para alabar a Dios. Así es que esa es la historia de Sir Arthur Seymour, Sullivan, quien fue también el que acompañó la melodía de la letra del himno y de Anwar, de Sabine Barry, que fue el escritor de la letra. Déjenme decirles que esta letra de este himno es tan importante que fue entonado en la ceremonia fúnebre del presidente Dwight D. A. Eisenhower, que fue el presidente número 34 de los Estados Unidos de Norteamérica. Este himno fue traducido al español por Juan Bautista Cabrera y lo vamos a cantar en esta noche. Yo sé que usted se lo sabe, así es que cántelo conmigo. Por ahí, Juanito ha preparado una hermosa pista y vamos a cantarlo con ayuda del Señor. Es el himno 193 de nuestros himnarios. Vamos a buscarlo y a cantarlo para la gloria del Señor. Firmes y adelante. ¡Gracias! 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 Saludos con ayuda del señor. A ver dónde nos quedamos en los alumnos. Aquí estamos. Muy bien. Dice Dios le bendiga hermano Juan Manuel Catalán. Dios le bendiga juntamente con su amada esposa. Saludamos también a Jessy Díaz que nos ve desde Nuevo Laredo, México. Dios le bendiga a Jessy Díaz. Se le extraña mucho que el señor le bendiga y que el señor le guarde. También en esta noche. Ay, dónde estamos? Amén. Eh, quédese con nosotros porque alguien va a estar aquí con nosotros. Tenemos un invitado que aunque es de casa, pero bueno, es la primera vez que va a estar aquí. Ustedes lo van a poder ver. Eh, no les quiero decir de quién se trata. Saludamos a Medel Mariano. Dios le bendiga hermano, hermano Medel. Nos gozamos mucho con su testimonio. Saludamos a Temilda Hernández, a Florencio Tlaxcani. Dios le bendiga. Bienvenido. Eunice de la Rosa. Dios le bendiga. Gracias porque siempre está compartiendo. Artemio López. Dios le bendiga. Nuestra hermanita Cecilia Vergara. Dios le bendiga. Un abrazo hasta Chile. Saludamos a nuestro amigo Teobaldo Pérez. Dios le bendiga. Muy buenas noches. A David Ramírez. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a nuestro hermano Juan Ollarzo que dice hermosa alabanza. Así es. Firmese adelante. Rubén Abelar. Dios le bendiga. Santos Recinos. Dios le bendiga. David Marroquín Solís. Que el señor le bendiga. David Ramírez. José Eric Campos Rodríguez. Que el señor les bendiga. ¿Se imaginan ustedes qué bonito se veían esos niños marchando, desfilando de un pueblo a otro y cantando firmes y adelante? Qué hermosa alabanza. Una de mis favoritas sin duda. Bueno, queridos amigos, vamos a pasar como les estaba diciendo al principio. Estamos en el mes de la Biblia y bueno, quiero leer un texto de la palabra de Dios. Aquí está mi Biblia. Fíjense bien lo que dice Segunda Timoteo en el capítulo 3, el verso 16. Dice la palabra de Dios así. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ante ti estamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Gracias porque podemos tenerla en nuestras manos. Podemos leerla, amarla, atesorarla. Ayúdanos, Señor, a comprender qué es lo que tú quieres para nosotros. Y, Señor, ayúdanos a entender cuál es tu voluntad, que es perfecta siempre para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, fíjense bien lo que dice la palabra del Señor, que toda escritura es inspirada divinamente. Si alguien le ha preguntado a usted, ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Por qué me estás diciendo? ¿Por qué me estás hablando eso de ese libro? Ok. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Es Dios mismo que inspiró a diversos hombres de Dios. Humanamente hablando, fíjese, la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres de diversas procedencias, a través de un periodo de 1,500 años. 1,500 años. Por ejemplo, ¿sabe que hubo muchos autores que escribieron la Biblia que Dios habló a través de ellos? Por ejemplo, el profeta Isaías, otro de ellos fue el sacerdote Esdras, San Mateo, quien fue un cobrador de impuestos, San Juan, que era un pescador, y así muchos, muchos autores, que cada uno en su momento recibió esta inspiración divina de la palabra de Dios. En esta noche, quiero presentarles a ustedes a alguien muy especial que nos va a hablar acerca de la Biblia, de dónde viene la Biblia, y cómo llegó a nosotros este libro tan hermoso. Aquí está con ustedes nuestro productor Juanito Guerrero. Bienvenido. Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias, Sabdi. Buenas noches a todos los hermanos, a todos los amigos, al auditorio de Bálsamo para tu alma. Le damos gracias a Dios en esta noche por la bendición que el Señor nos da de poder compartir con ustedes, pues un poquito, ¿verdad?, acerca de este tema tan profundo y tan grande que es la Biblia. La Escritura, como ya lo dijo Sabdi, es la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, es muy fácil para nosotros hoy en día poder tener un volumen de la Biblia. Dicen en lo que estuve preparando el día de hoy, me di cuenta de que los editores siguen diciendo que es el libro más vendido del mundo y se sigue vendiendo. Sus ventas no bajan. Hay algunos libros que han llegado a ser nombrados aquí en Estados Unidos y en muchos países como los Best Sellers, que quiere decir los mejores vendidos. Pero la Biblia es el Best Sellers de Best Sellers. Es decir, se ha vendido todos los tiempos y sus ventas no bajan. Se ha traducido a más de 450 idiomas completos y a más de 2000 en fracciones del Nuevo Testamento o en alguno de los evangelios. Inclusive en algunos dialectos, en las lenguas más que quizás nunca habíamos oído, que siquiera que existieran, pero se ha traducido de muchas maneras. La Biblia, hermanos, amigos, no es otra cosa que en el Antiguo Tiempo, pues eran solamente textos que se habían llamado así y eran libros por separado, escritos en hebreo, en arameo, y bueno, en el Nuevo Testamento ya se escribieron en griego. De todos estos escritos, un conjunto de estudiosos decidió formar, y yo digo inspirados por Dios. Es muy complejo hablar de la Biblia. Es muy complejo poder decir cómo es que se formó la Biblia. Yo me atrevo a decir que aunque se dice que fueron 40 los escritores humanos, yo puedo decir que hubo muchísimos más, podría decir. Es un libro tan extenso, tan grande, sencillamente por decir algo, los primeros cinco libros de la Biblia, que son el Pentateuco que se conoce en la Biblia, pues es muchísima información. Y bueno, este, vamos a entrar de lleno a lo que dice esta, este estudio dice que la Biblia viene del griego o biblos, que quiere decir libros, y es un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y en otras religiones se consideran producto de inspiración divina. Y es así para nosotros es inefablemente la palabra de Dios. Es muy difícil para muchos que puedan asimilar esto hasta que no lo vivimos. Si alguien no vive la escritura, si alguien no vive la palabra, puede ser una persona muy docta inclusive en el conocimiento de la palabra y lo verá como un libro de historia, y lo verá como un libro de texto para muchos, una lectura muy buena, una lectura que contiene pues historia, poesía, drama, novela, todos los géneros literarios. Sin embargo, para nosotros, para todo aquel que ha dejado que la palabra de Dios no solamente la leamos, sino que forme parte de nuestra vida, ha generado en nosotros precisamente esa convicción de que es inspiración divina. Dice en la escritura precisamente que toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para inquirir en justicia. Y bueno, hemos visto que sin lugar a dudas la escritura ha sido poderosamente un instrumento de transformación porque sin más que decir es simple y sencillamente la palabra de Dios. Dice el estudio que la Biblia se organiza por dos partes principales. El Antiguo Testamento, que en hebreo se conoce como el Tanaj, es decir, los libros sagrados canónicos del judaísmo. Y en el Nuevo Testamento se enfoca a Jesucristo y en Jesucristo y el cristianismo primitivo. Fue en el Concilio de Roma del año 382 cuando la Iglesia Católica junto con el Papa Damaso I constituyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento similar al de Atanasio de Alejandría y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70. Esta versión fue traducida del griego al latín por Jerónimo. Es muy conocida como la versión que se llama la Vulgata, por encargo de la propia Iglesia. Hermanos, en esta ocasión vamos a hablar solamente algo muy breve, lo más breve que pueda, acerca de la Biblia hebrea, es decir, de la primera parte de la Biblia, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento y para los hebreos, los judíos, pues lo que es entre la Biblia, ¿verdad? La Biblia hebrea o Biblia hebraica es un término genérico para referirse a los libros de la Biblia escritos originalmente en hebreo y arameo antiguo. Se ajusta muy estrechamente al concepto judío, que es el Tanaj, y al cristiano Antiguo Testamento, particularmente en la versión de algunos grupos evangélicos. La Biblia hebrea está constituida por algo que se conoce como la Torah, o que quiere decir ley en hebreo. La Biblia hebrea está entendida también como instrucción. Es la base de las reglas y regulaciones de las religiosas judías y consiste en los primeros cinco libros de nuestra Biblia. Para ellos, los primeros libros también, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El título hebreo proviene de la primera palabra en cada parte de Excepto, Éxodo, donde la quinta palabra. Los libros contienen 613 mitzvot o mandamientos, que forman la base de la ley religiosa judía, que en hebreo se llama Halaká. La Torah se describe tres etapas en la relación entre Dios y el hombre. Primero, en Génesis del 1 al 11 describe la historia general de la creación de la humanidad. Yo creo que para todos los que alguna vez fuimos niños y que queríamos saber cómo se había formado el hombre, cómo se había formado el mundo, pues estos primeros capítulos de la Biblia nos describen perfectamente cómo fue el proceso que Dios ocupó para la creación, ¿verdad? Este, los últimos 39 capítulos de Génesis, donde Abraham es elegido como el antepasado de un pueblo numeroso a través del cual se le ha bendecido. Abraham fue llamado por Dios para ir a Canaán, donde la promesa se repitió a sus descendientes Isaac, Jacob y José. En los últimos cuatro libros, cuenta la historia de Moisés, quien vivió cientos de años después de los patriarcas de Egipto. Cuenta la historia del éxodo de los israelitas de Egipto, su salida, el éxodo en el desierto y la renovación del pacto de Dios en el monte de Sinaí. La Torah termina con la muerte de Moisés. Bueno, esa es la primera parte de la Biblia hebraica y después sigue otra parte que se llama Nebi'in o en hebreo quiere decir los profetas. Incluyen algunas escrituras que se refieren a las escrituras históricas de la Biblia. Los libros describen el reinado del juicio, el establecimiento de la monarquía israelita, la división de dos reinos y profetas que en nombre de Dios advierten y juzgan a los reyes y al pueblo de Israel. La escritura termina con la conquista babilónica del reino sureño de Judá. Según la tradición judía, Nebi'in se divide en ocho libros. Esta división no se sigue en las Biblias danesas normales, que son en esta Biblia hebraica el libro de Josué, jueces, los libros de Samuel, el libro de reyes, Isaías, Jeremías y Ezequiel. El libro de los doce profetas, en hebreo se llama Triasar, incluye los doce profetas menores, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y el libro de Maraquías. Esa es la segunda parte. Y la última parte en la que consta la Biblia hebraica es el Ketubim. El Ketubim son los escritos en hebreo, son once libros escritos por varios autores y contienen la literatura de sabiduría israelí. Según la tradición rabínica, muchos de los himnos fueron escritos por David. Se presume que el rey Salomón de joven fue el autor del Cantar de los Cantares y el libro de los Proverbios. Y en la mitad de la vida, el libro de Eclisastes en su vejez. El libro de Ruth es el único libro bíblico sobre un no judío. Cinco de los libros se llaman Los Cinco Rollos, es decir, El Mejilot, y se leen en voz alta durante las fiestas judías. El Cantar de los Cantares en Pascua, el libro de Ruth por Zavuot, el libro de las Lamentaciones en Tisha, y el libro de Eclesiastes de Sukkot, y el libro de Esther de Purim. Es decir, estos libros se leen en esas fiestas judías. En general, las escrituras contienen poesía, reflexiones filosóficas sobre la vida, las vidas de los profetas y otros líderes israelitas. Durante el cautiverio babilónico, que termina, perdón, termina con el decreto persa que permite a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Y los libros de los cuales consta esta tercera parte, que es el Ketubim, son el libro de los Salmos, Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de las Lamentaciones, el libro de Que se estés, el libro de Esther, el libro de Daniel, el libro de Esdras y Nemías, y el libro de las Crónicas. Y bueno, como ven, esto es solamente algo muy resumido acerca de la primera parte de la Biblia. Todavía no entramos en detalles sobre cómo vamos a llegar a la historia. Espero que en la próxima ocasión tengamos la oportunidad de ver un poquito más acerca de cómo nos llegó a nosotros las personas de habla hispana la Biblia. Es una investigación muy importante, muy bonita, un estudio muy bonito que nos hace referencia y a la vez agradecer a Dios esa oportunidad que nos dio a nosotros como hispanoparlantes, el poder tener en nuestro idioma la palabra de Dios también. Quiero mostrarles también a continuación unas imágenes sobre esta Biblia hebraica de la cual hablamos hoy. Gracias. 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 Dios bendiga a nuestro hermano Juanito que nos dio esta hermosa enseñanza. De verdad que todos estos datos son tan hermosos y es tan importante saber de dónde viene la Biblia, cómo se escribió, cómo se distribuyó, cómo llegó a nosotros, porque sabe, es un es un es un libro inspirado divinamente, ya lo le guiamos al principio y que ha sobrevivido a tantos y a tantos años, siglos, de tanta historia, de verdad que la palabra de Dios permanece para siempre y es nueva cada mañana. Imagínense qué hermoso que nosotros como hijos de Dios tenemos la grande bendición de tenerla con nosotros, la puede usted tener una Biblia pequeña, una Biblia más grande, una Biblia de bolsillo, una Biblia electrónica, tantas cosas, pero a través de estas enseñanzas vamos a estar aprendiendo cómo es que llegó a nosotros la Biblia. Ya estábamos escuchando que todas estas traducciones que se hicieron desde el hebreo, arameo, imagínense estas fotografías que vimos de libros tan antiguos, la primer Biblia que se imprimió, imagínense qué hermoso, de verdad me gocé bastante con esta enseñanza, porque sin duda que la palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de Dios lo dice cielo y tierra pasarán, más la palabra de Dios permanecerá para siempre, esa no pasa y es nueva cada mañana y puede ser suya también, está al alcance hoy de nosotros, como decía mi esposo, con tan solo un poco dinero se puede tener una Biblia, pero a lo largo de estas enseñanzas vamos a ir viendo cómo es que hubo incluso sufrimiento, muchos hombres sufrieron y fueron muertos incluso por causa de la Biblia, por causa de estas creencias, entonces yo le invito para que cada lunes de agosto se quede con nosotros conectado aquí en Bálsamo para tu alma, porque vamos a estar aprendiendo acerca de la palabra de Dios, acerca de cómo llegó a nosotros la palabra de Dios, que Dios bendiga a Juanito por estas hermosas enseñanzas que están a disposición de todos ustedes, si alguien gusta le podemos enviar todos estos datos que se han compartido aquí, escríbanos y se los mandaremos con mucho gusto, vamos a dar los saludos antes de pasar a una alabanza que tenemos preparada, saludamos a nuestra amiguita Helenita Fiel, Dios le bendiga gracias por sus saludos, saludamos a María Genita Alarcón, Dios le bendiga también allá hasta Chile, Oscar Merlin, Dios le bendiga también en Chile, saludamos a Idelas Cano, Dios le bendiga en Round Top Texas, Dios le bendiga allá en Chile están en un temporal de agua y viento, por eso no hay muy buena señal, bueno que Dios los bendiga, le mandan un saludo para Juanito, Dios le bendiga a nuestro hermano Eduardo José Bejar Carrillo, Dios le bendiga también hasta Chile, Rosa Cati, Dios le bendiga, Artemio López, gracias, gracias por sus saludos y por favor manténganos en oración y ayúdenos compartiendo este programa para que mucha gente pueda también escuchar la palabra de Dios, saludamos también a mi mamacita Silvia Hernández, Dios te bendiga mamá, te amamos mucho también, saludamos a Constantina de la Cruz Reyes, Dios le bendiga, ella siempre está pendiente y apoyando todas las transmisiones de evangelismo online, amigos ha llegado el momento de elevar una oración a Dios pidiendo por las peticiones que han llegado a este programa, ya que Juanito tiene por ahí el micrófono lo vamos a invitar para que él eleve a Dios esta oración, me llegó una petición muy especial y es una oración por Rosalba Belandía de Colombia que está desaparecida, ya tiene algunos días desaparecida, su hijo Sergio está pidiendo esta oración que nos unamos en oración con él para que Dios guarde y bendiga a su mamá Rosalba y que si es la voluntad de Dios ella pueda regresar a su hogar, así es que en esta noche vamos a orar por esta petición, vamos a orar por esta necesidad y recuerde también que si alguno de ustedes tiene una petición la puede dejar aquí en los comentarios y nuestra hermanita María del Carmen Miramón estará tomando nota de estas peticiones y enviándolas al grupo de WhatsApp, así es que Juanito por favor que nos diriges en oración pidiendo por Rosalba de Colombia para que Dios la bendiga y la guarde, oramos con ayuda del Señor. Amén, si como nos vamos a orar y pedimos a Dios, Padre en el nombre precioso de Jesucristo, tu hijo te damos gracias por la oportunidad tan hermosa que nos das de poder acercarnos a ti mediante esta oración. Gloria a tu nombre. Gracias Señor por la vida de las personas que nos oyen, que nos ven, que nos verán en futuro tiempo en las transmisiones. Gracias por la vida de todos ellos, Señor permite que tu palabra, que los cantos, que todo lo que hagamos Señor en este momento, sea Señor para edificación y para la gloria de tu santo nombre. Sin embargo Señor también tus hijos, los amigos, los hermanos, los que nos oyen Señor como todos nosotros, tienen necesidades y tienen peticiones Señor, que como humanos Señor nos afligen, nos ponen Señor en dolor, en pena, en situaciones difíciles Señor. Y Señor nosotros recurrimos a ti porque nosotros sabemos que en ti está todo el poder y el hacer de todas las cosas. Dices en tu palabra que toda potestad te es dada en los cielos y en la tierra. Y conforme a tu palabra y conforme a tu promesa, es que presentamos las necesidades particulares de cada uno de los que han escrito o nos han mandado en un texto o en un video o en un audio, esas necesidades por sus peticiones Señor. Dios te ruego por la vida Señor de esta persona que está desaparecida. Señor para nosotros Señor es difícil, para nosotros Señor será imposible, para su propia familia, para las autoridades, para todos ellos será difícil, pero no para ti. Tú todo lo ves, Tú todo lo sabes, Tú todo lo conoces Señor. Dice la escritura en tu palabra Señor, que ni aún un cabello caerá de nosotros, si no fuere por tu voluntad. Padre está en tus manos la vida de esta mujer, donde quiera que esté en este momento, yo te ruego que por favor, Tú obres con misericordia, con compasión, permite que ella pueda regresar a su casa, permite Señor que ella pueda estar bien Señor, obra Señor en la vida de esta familia, te pido por su familia, por sus familiares, yo no conozco quienes son, pero ahí donde ellos están, ellos que claman, que lloran Señor, que suplican misericordia, te ruego que los escuches, que nos escuches a todos Señor, y que por misericordia, por compasión, Tú obres con poder en la vida de esta persona. Dale Señor esa oportunidad nueva, para que pueda poder estar una vez más con su familia Señor, todas las cosas Señor están en tus manos Señor, hay veces que nosotros no entendemos las cosas, por qué pasan, cómo suceden, cuál es la razón, pero Tú la sabes, te pido por favor que des paz, en medio del problema, en medio del dolor, dale paz a esa familia, permíteles entender que en Ti está el poder, y el hacer de todas las cosas Señor, y que Señor, a Ti Señor, a Ti Señor, confiamos, en Ti creemos Señor, todos los hermanos, amigos que nos oyen, están en Tus manos, hay quienes quizás estén enfermos, hay quienes quizás la estén pasando mal, algunos no tendrán trabajo, otros no tendrán dinero Señor, yo te pido por toda la gente que te necesita Señor, de manera especial por aquellos que tienen necesidad espiritual, aquellos que no tienen paz, aquellos que no tienen Señor, nada Señor de Ti en su corazón, pero que nos oyen, para que Tú les des paz, les des de Tu gloria y de Tu gracia, y ese hermoso regalo de Tu gracia y salvación, Señor, sea abundante en todos los que nos oyen, muchas gracias Señor, por Tu presencia con nosotros, y con los que nos oyen y nos ven o nos oirán, gracias Señor te damos, y nos dejamos en Tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén, gloria a Dios, así es, todo está en sus manos, porque de Él dependemos, que Dios los bendiga, queridos amigos, saludamos a nuestro hermano, Víctor Poblete, Dios le bendiga, un saludo para usted, para su familia, que Dios los guarde, saludamos a, ya saludamos a David Rodríguez, hasta Acapulco, Guerrero, Dios bendiga, a todos nuestros amigos de México, de Guatemala, nuestros amigos de Colombia, también tenemos algunos amigos por ahí en Argentina, en Chile, todos nuestros hermanos, amigos de Chile, que Dios los bendiga, ya nos vamos a despedir, queridos amigos, conéctense con nosotros cada lunes, los invitamos, vamos a estar aprendiendo mucho, acerca de la Biblia, este mes, con ayuda del Señor, para despedirnos, vamos a cantar esta alabanza, que se llama, tu palabra santa, y en el piano está, nuestro querido Juanito, que Dios lo bendiga, esta alabanza es para honra y gloria del Señor, Aleluya, gracias Señor, por tu palabra, a ver a mí, a ver a mí, a ver a mí, gracias Señor, tu palabra santa, llama, a todo hombre pecador, para darle siempre calma, y llenarlo de tu amor, si la acepta con el alma, sentirá su corazón, que de veras tú le amas, oh divino salvador, oh divino salvador, cielo, estrellas, mar y tierra, todo, todo pasará, solo tu palabra eterna, por los siglos, tu palabra salvadora, tu palabra salvadora, es verdad, es vida, es luz, que ilumina, toda hora, hasta donde te hallas tú, más que tenga yo la honra, de llevar siempre tu cruz, y alcanzar así la gloria, donde moras tú, mi Jesús, cielo, estrellas, mar y tierra, todo, todo pasará, solo tu palabra eterna, por los siglos, durará, tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual, cuando llega el alma herida, le da alivio, le da paz, todo aquel que la recibe, nunca, nunca, nunca morirá, porque tú quieres que viva, por toda la eternidad, cielo, estrellas, mar y tierra, todo, todo, todo pasará, solo tu palabra eterna, por los siglos, durará, gracias, todo lo que se ha llevado a cabo en esta noche, señor, bendice a todos nuestros amigos, señor, quédate con nosotros, hasta que nos volvamos a encontrar, señor, gracias, gracias por tu palabra, gracias por este programa, bálsamo, para tu alma, señor, te pedimos por aquella alma que está herida, por aquella alma, señor, que vaga perdida, para que pueda encontrar la luz de tu palabra, señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén, que Dios les bendiga, ya nos vamos a despedir, no se olvide de conectarse todos los lunes a este programa, bálsamo para tu alma, ayúdenos a compartir, para que este programa pueda llegar a muchas personas, gracias por todo, gracias a Juanito, que nos acompañó, que preparó esta enseñanza, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Cuando estás triste, si estás enfermo, ahí estoy yo, yo soy el bálsamo de tu alma herida, y soy consuelo a tu aflicción.